I've got the future Así es que por eso me animé a hacer este video Antes de comenzar, si no estás suscrito, suscríbete Porque subimos videos de GTA Online Sobre el DLC Sobre cómo vender Sobre cómo ser millonario Sobre todo, amigos, prácticamente todo sobre GTA V Online Ok, entonces, bueno Vamos a entrar a nuestro taller Ya saben que aquí hacemos todos nuestros tuneos Tenemos una lista de reproducción Donde están todos nuestros carros que hemos tuneado Así es que, bueno, voy a verla Vamos a empezar con el blindaje, ya saben, al máximo Aquí, ¿qué podemos poner? Es... Vamos a poner a este lado, amigos Los frenos, carreras Y la defensa ¿Qué defensa le podemos poner al Easy Clásico, amigos? Me late una como de color secundario Para hacer como contraste con la pintura principal Pero no sé muy bien ahorita cuál podría quedar bien Yo considero que este, este podría quedar bien Ok, sí, este Luego vamos al de atrás Ok Ah, yo creo que el de carreras de guardabarros Ese o este igual No, este sí me gusta más Ok, entonces vamos al chasis Yo creo que el de interior de carreras vacío Se ve como que es más de real Y no sé Y luego esas luces ahí Creo que no prenden No me gustan al 5 como se ve Pero bueno, nivel 4 del motor Los escapes Está medio raro, eh Porque creo que está por ahí el El escape al lado del Del foco de stop Pero no sé No me convence tanto que esté ahí, amigos Porque como saben Ándenle Están más o menos así Pero ¿Cómo podría quedar? Uff ¿Qué onda con esto? Se ve súper padre Este se ve como tipo rally Sí, sí, sí Yo creo que van a ser las que son 4 salidas, amigos Sí, este definitivamente Ok Las salpicaderas ¿Cuáles le podemos colocar? De una forma que se vea Como de tipo rally Es que quiero que quede así como No sé O sea, porque también quiero ponerle llantas Todo terreno Yo igual que también color secundario O principal Esas a lo mejor sí, principal Yo creo que estas Sí, estas Ok, la parrilla Tienen como que muchas Para personalizarse al 100, amigos Este sí se puede personalizar mucho Así es que Se los recomiendo Que se lo puedan ganar En el casino Ok ¿Qué parrilla le podemos poner? Yo digo que Igual una normal así Como esta Súper bien ¿Qué? ¿Se le puede quitar el cofre? Pero vean, amigos Aquí viene lo mejor Este Donde literal Se le sale el motor La vi en una foto Y desde ahí me gustó mucho, amigos Definitivamente va a ser ese El claxon Nunca se los Se los cambie Pero esta vamos a poner El número de payaso Ok Las luces Ya saben que de xenón Sin problemas Luces de neón no La pintura de diseño Es la que no sé Si se le voy a poder poner Amigos Yo considero que no Pero Igual ya teniendo Cómo va a quedar El vehículo En cuanto a A su pintura normal Podemos probar Yo digo que Lo mejor no Pero Es que Y luego está Este como oxidado No sé amigos No es que Ya saben No soy muy fan De las Estas Pinturas de diseño Porque la mayoría Son como de Publicidad Y así No Como que no me late mucho Y luego esta Si es que No Pero mira Igual Unas rayitas Unas franjas Podría quedar bien Yo creo que Unas franjas O este También podría quedar Coqueto El de 69 Como tipo Herbie O Shelby No sé No me acuerdo Cómo se llama Si igual Estos amigos A ver Qué tal queda Ok Que sigue amigos Repinta Dondonia No El toldo Vamos a ver El toldo Si totalmente Secundario Amigos Secundario Si Secundario Definitivamente Vamos a poner El secundario Después Vamos con El alerón Amigos Qué tipo de alerón Se le puede poner Según yo Se le puede poner Un alerón Algo grande Entonces pues Vamos a ver Si amigos Es este De color secundario Igual Este alerón Amigos O sea Parece Que ni siquiera Parece que se le puede poner Pero la transmisión No le vamos a poner Transmisión amigos Porque como les digo Le quiero poner Este Eh Llanta Todo terreno Pero perdón No es la transmisión Es la suspensión Perdón amigos Transmisión Si al 100% Ya saben que se ayuda Las ventanillas De limusina Y prácticamente Solo nos faltaría La pintura Y Y qué más Y las llantas Así es que bueno Vamos a ver la pintura Cómo queda cromado No se ve bien Vamos a ver La del crew No tampoco Vamos a ver Mate A ver cómo puede quedar Bueno amigos Me gustó Este rojo Caramelo Me gustó Igual puede llegar A ser este Pero No sé Uno amigos Ustedes Qué opinan Es que el rojo Formula con blanco Literal Es muy de De Mini Cooper Que este es un Mini Cooper clásico Amigos Aquí se llama Easy Pero Igual Hay que seguir viendo Porque puede llegar A ver uno Que le quede mejor Por ejemplo El negro También se ve muy de carrera Se ve muy padre Completamente blanco También Al igual que el color crema Pero ya saben Que aquí Exploramos Todos Y absolutamente Todos los colores Este azul Diamante También se ve muy bien Bueno el azul claro Azul ultra También me gustó Cómo se ve Pero no sé amigos Les digo No me laten tanto Como me latió Igual el verde lima Ya saben Ese puede quedar Prácticamente En todos los carros Pero bueno Amarillo Amarillo También me gustó Pero como les digo Amigos El rojo caramelo Ese como que Me llamó un poco Más la atención Para cambiarle Un poquito Al rojo Puede ser este Entonces vamos a ver El El color secundario Negro Queda también Muy bien Pero siento Que quedaría Como que muy Muy No sé O sea Como que el negro No Entonces Vamos a ver Qué color le podemos poner Yo considero Que se le puede poner Entre un blanco Y un crema Vean Así Todo el tono Todo el tono No Como que no Pero Es que igual No Uno puede Podemos poner Uno que esté Medio Extravagante Pero Pero no sé Amigos Como que no No me late Tanto ponerle Uno tan Extravagante ¿Cuál podría ser? ¿Cuál puede ser? Porque café También me gusta Este Como color Arenita Se ve bien Morado Igual El crema El color crema Se ve bien O blanco Hielo No El crema Amigos El crema Queda bien Los acabados Me gustaría Ponerle unos Acabados Como Color café No sé Porque amigos Desde es mucho Quiero ponerle unos A un vehículo Así Me gusta mucho El color café Entonces Se lo podemos poner Sí Este café Sin problema ¿Qué sigue amigos? Finalmente Siguen Las ruedas Vamos a ver Definitivamente Vamos a ver Las Todo terreno Todo terreno Amigos Y vean O sea Son unas Micro Micro llantitas O sea Están muy pequeñas Pero ¿Cuáles les pueden quedar? Yo considero Que Igual Estas Pueden quedar bien Digo que Sí Esas Bueno Vamos a A ver El color Es que Es negro Ya Definitivamente Para Tampoco No estarle Haciendo Tanto El contraste Con el Con el Blanco Porque El blanco Definitivamente No se ve Tanto O sea No resalta Tanto En la llanta Vaya Entonces Yo creo Que Igual El negro Queda bien Porque Vean El blanco No Como que Se pierde Mucho El tono No sé Bueno El diseño Neumático Completo El humo Vamos a ver Que humo Le podemos poner Amigos Yo digo Que es rojo Pero No sé Por qué Siempre que Le pones El color Del carro Que es parecido Se eleva Su precio Amigos No sé Por qué Sea así Entonces Pues prácticamente Es todo Amigos Ya está Al 100% Vamos a probarlo Y a ver Que desempeño Tiene En las calles Amigos Porque generalmente Cuando no está tuneado Amigos Es muy lento Y está El manejo Es medio extraño Porque es como Un carro Literal Un carro De juguete Porque está muy chiquito Pero vean Amigos Se ve muy padre Así me gustó Mucho como quedó Vamos a atropellar Aquí a este Alienígena Wow Que onda Casi se voltea Por atropellar A una persona O sea Es muy frágil Es muy frágil Amigos Por eso Yo le puse El blindaje Al 100% Por lo menos Ya se controla Mejor Si se controla Muchísimo Mejor Y lento Lento Así como estaba Antes Ya no está Amigos Si se elevó Muchísimo Su Su velocidad Y Chequen Amigos O sea Quedó Muy padre Con el lumito Ahí Las llantas Super chiquitas Pero No sé Me gusta Como se ve Como de tipo Igual Si se puede subir La suspensión Un poco más Se vería Mejor Pero bueno Igual tiene Su Transmisión Delantera Bueno Amigos Pues El easy Clásico Amigos Está padre Sinceramente Así que Todo el mundo Está clonando Creo Duplicando Algo así Aparte Vean lo que se puede Hacer con este vehículo Esta Voltereta Amigos Eso Creo que se puede Hacer en todos Los mini En todos los easy En el más nuevo No sé Amigos Pero yo supongo Que sí Queda muy 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 padre Amigos Si les gustó Este turno Suscríbanse Denle like Yo soy Honsu Games Y pues nada Amigos Si les gustó Ya saben Lo que pueden hacer Nos vemos Hasta un siguiente Video Bye 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 ¡Gracias!